¿Qué es Sergio Varian? Siempre digo que Sergio Varian no vende ropa. Yo lo que hago es interpretar lo que mis clientes son. Todo lo que te rodea comunica. En fondo, el espacio donde tú vives, cómo te vistes. Es muy importante que donde evitemos esos espacios te identifiquen. Si tu casa no te representa, es como llevar la ropa de otro todos los días. Esa fue mi motivación un poco de por qué quise llevar la moda masculina al espacio más íntimo de aquella persona que se atiende conmigo. Junto a Rosen, lo que hicimos fue crear una colección de ropa de cama que está inspirada en la moda y en el vestuario masculino. Es muy bonito porque en el fondo es traspasar toda mi experiencia con la moda masculina al espacio íntimo del hombre y que lo identifique además totalmente como lo identifica la ropa. En el fondo, lo que Rosen hizo conmigo es lo que yo hago con mis clientes. Digamos, Rosen me supe interpretar lo que yo quería lograr con esta colección. Traté de que esta colección fuera versátil, que se pudiera manejar con diferentes diseños entre ellos. pero están identificados el clásico, el juvenil y también el más sofisticado. Porque mucho mejor que hacer tu cama es vestirla con tu propio estilo. También es súper importante los materiales que estamos ocupando. Algodón, gamusa, cuero. No solamente está el tema de la cama, sino que también están los accesorios que acompañen esta colección. Se nota que es una colección que está hecha para nosotros, los hombres, que nunca la habíamos tenido. Qué mejor que al momento de descansar no sea como sentir el placer de un traje a la medida. ¡Gracias!